De cara a la disputa de los cuadrangulares en el grupo de los equipos campeones, Deportivo Cali no parte como favorito al haber perdido puntos con Santa Fe y Millonarios. ¿Y usted qué opina? ¿Cuál es su opinión del papel que pueda cumplir Deportivo Cali en los cuadrangulares? Pues yo creo que va a desempeñar un papel muy importante porque es un equipo que va y abajo hacia arriba y lo va a ir muy bien en esta temporada. Pienso que va a tener muy buen desempeño y que hay buen augurio para este semestre. Muy bien los jugadores, el desempeño está prácticamente 1A para Cali. Pues bien, le entramos arrodillado y nos vamos a parar adentro. Pues al Cali le debe ir bien, súper bien porque imagínense, bien relajados que están pero no les da la gana jugar, no tienen pudor ni amor por esa camiseta y esa institución.